¡Hala! 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 Es verdad que primero quería ir Pero no, 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 es por aquí, es por arriba Primero quiero ver el lago de Uld Quiero ver si hay algún objeto interesante Que conseguir Que yo deduzco que sí Y lo puedo conseguir ahora Lo que pasa es que estoy muy acostumbrado ya a coger el mando En plan Con este aquí para mirar el mapa Y este en el RT para hacer el dash No estoy acostumbrado a este en el LT Para Para Hacer el El super avance este ¿Estoy yendo bien? Sí No me hace falta pero yo le doy Venga A ver hasta donde llego ¿En serio no hay nada más? No me lo creo Aquí tiene que haber algo No puede ser que no haya nada más O sea, el lago de Unisora y esto ¿Really? Vale, espérate Quiero probar una cosa Si no me da tiempo a recuperarme porque esta zona me la conozco Los enemigos son flojos y lo puedo hacer Pero quiero probar una cosita No pasa nada No pasa nada No pasa nada No me da tiempo Porque si subo por aquí No hay nada No puedo avanzar más Y esto creo que igualmente es muy arriba ¿Verdad? Intentaré una vez más Si no me sale ya me quedo con dos vidas Y ya está Pues mira, no se si habrá algo Pero a mi no me sale Igual no hay nada y me estoy calentando la olla para nada Aunque bueno, voy a intentarlo hasta que me canse Porque no me he acordado Pero aquí Tengo un banco así que realmente puedo hacerlo todas las veces que quiera Si no hay nada decídmelo porque estoy haciendo aquí un poco el ganso No va a llegar No va a llegar No, si abajo no hay nada Si lo veo desde aquí veo que no hay nada Anda que yo también soy estúpido O venga Volvemos a donde antes O venga Esto era atajo ¿Verdad? ¿Verdad? Ya veis el atajo Pues venga para abajo que ahí sí que 100% seguro que hay algo Esto que tal No me he acordado que estaba esto aquí Uff Vale Lo mío me es cabezón O sea, a ver Es que esa zona, si se llama el lago de un... Es que algo tiene que haber Vale Vale, es que listo soy Ah, vale No se porque pensaba que me lo cargaría Estoy acostumbrado al Shines Park De Metroid Vale, igual, que listo soy La música ha cambiado La música ha cambiado Espero a que baje Casi Me voy a morir aquí al final Por la tontería Vale Esto como alabanzo Buah, espérate Y me cuelo entre los dos Me vuelvo a cuelar entre los dos, en serio Me voy a morir aquí Me he equivocado el botón Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Buah, espero que el alma está al principio Está en la mitad del alma Hasta al principio No, no quiero comentarios No, no quiero comentarios No, no quiero comentarios En lugar de darle a LT Le he dado a RT Estoy tan acostumbrado A darle al gatillo derecho Dos mil y pico monedas Bueno Buah, espero que el alma esté al principio Y no al final Porque como está al final me muero Bueno, puedo conseguirlo Pero es que si me muero otra vez Pierdo las dos mil y pico monedas Y me quedo con lo puesto Que son cero Mira, yo es que hasta paso de enfrentarme a los enemigos Estoy muy disgustado Ahora me he acordado Que había un personaje No va con la zona Que te indicaba Ah, si estaba en En boca sucia Pero tenías que pagar dinero Que te indicaba Si habías perdido el alma o no Y creo que te decía dónde estaba Que tuve que usar Jope, nunca me acuerdo de este tío Que tuve que usar una Llave que me costó un huevo De dinero Pues nada, puedo A reírse de mi chat Claro que sí Si es un pelín mala gente Me he vuelto a equivocar de botón Me he vuelto a equivocar de botón ¿Por qué soy tan idiota? Ahora Ahora con Despacito Y buena letra Vale Bueno, he llegado Antes de haber esperado A esta zona ¿Pero dónde está mi alma? ¿Que está en el final? Bueno, preocupada Lo que no sé es si tengo que hacerlo hasta el final o no En serio tengo que volver a empezar desde aquí Ya verás tú Es que esto creo que no voy a arrepentir de esto Vale, igual no Vale, para, para, para ¿Dónde estoy? Esto es para volver para atrás Pero igual Aquí hay una especie de atajo Vamos a ver si hay un atajo Buah, que miedo Parece que vaya a salir algo en cualquier momento ¿Es un atajo? Sí Vale, es un atajo pero es solo de un camino Así que paso Al bicho gordo Al bicho gordo O sea ¿A cuál? Al que está más cerca de aquí Igual sí, lo puedo golpear Pero no, no sé No, está muy lejos Paso Voy a seguir para adelante y espero no morir Ahí hay algo Vamos ¿He hecho todo este camino para un huevo podrido? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hola Ah, vale Ah, vale Así Bueno, pues aquí estamos Un banco, menos mal Menos mal ¿Y esto qué es? Eh Fuh, bueno No sé lo que es pero vamos a entrar Ah, este es otro de los caballeros Me va a enseñar una técnica entonces Este es el que pinta Oro, mi hermano ¿Qué fue lo que te llevó a esconderte al más profundo? No hizo amor de esa tumba rodeada de cenizas Fue orgullo, miedo o vergüenza Quizás deberías soltar a tu hijo sin tanta angustia Y encontrar una vocación que te alivie el alma Como este que se ha hecho pintor ¿Un visitante? ¿Qué te trae por aquí, pequeña larva? Quizás como yo tienes el gusanillo de descubrir nuevas cosas Soy Xeo y en otra vida fui maestro de aguijones Que este es el hermano del que hemos visto la otra vez Creo que son tres, son Xeo, Oro y el primero que he visto Que creo que ya no me acuerdo como se llama Da igual, hay tres Sí, mi única meta era hacerme más suerte y presionar mis heridas con el aguijón Pensaba que era lo único que me deparaba la vida Pero ese sentimiento se diluyó con el tiempo Ahora busco una nueva vocación, algo que me llegue al alma y me haga querer avanzar Por eso paso la mayor parte de mi tiempo aquí Recluido tratando de dominar el arte de la creación, la pintura, la escultura Estas disciplinas me hacen disfrutar de otro modo No pareces muy conmovido por mi relato Buscabas a Xeo, el maestro de aguijones Has venido para aprender un arte del aguijón Te lo enseñaré si insistes Hombre, no le voy a decir que no, ¿no? Oro El gran corte Mantén X para concentrar energía en el aguijón Suelta el botón Sin mantener pulso arriba o abajo para hacerle gran corte Pero eso es lo que hacía para el corte circular, ¿no? A ver qué más piensa Ah, es lo mismo Gran corte y si pulso arriba El circular y si pulso abajo también, ¿no? Está guay, pero yo casi prefiero mi técnica de lucha Salto desolador, espíritu vengativo Parece que me faltan otros Mínimo dos hechizos que irán abajo de esto Ya tengo dos técnicas Tengo el corte de cincón y el gran corte Y me falta el del medio Guau De esto tengo un montón de cosas Y de amuletos tengo un puñado también Bueno, pero me faltan otro puñado Esto lo podría equipar ahora que pienso Pero tengo ahí muerto de risa Voy a equiparlo Lo había hecho ¿Serios? Y ahora sí que... Saltito pequeño Vale Bueno, como el rayo cargado de Metroid tampoco Porque el rayo cargado llegaba lejos No sé Y esto es una espada, quiero decir La utilidad que tiene el rayo cargado comparado con esto es diferente Además el rayo cargado ya puesto, o sea, comparado Te permitía hacer una especie de... pseudo... salto en... espiral de ese Pero cuando ya eres invencible y haces daño a los enemigos Con rayo cargado puedes hacer un pseudo ataque de esos Uy, si le voy a cortar esto Que esto pues no, no se puede hacer Si le golpeo me da vida Sí, ya tengo para... Esto Bueno, ahora puedo dar una vuelta bastante importante Ir por abajo que también... Me falta por ver una cosita Y en teoría el centro verde ya está todo visto Porque es que está todo visto ¿Aquí había enemigos? No, aquí había esto ¿Aquí había enemigos? No, aquí había esto Nada, nada Hombre, algo parecido al rayo cargado en el sentido de que es un ataque normal cargado Sí Pero es que además... Ah, no vale, me puedo mover Pensaba que debía estar quieto para poderlo utilizar, pero no Bueno, entonces tiene un poquito más de utilidad Voy a ir a por el banco primero Por si acaso Para no tener que dar tanta vuelta Estaba por aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos Voy a abrir una especie de meta para donaciones Ay, vaya, me han dado Que va a ser unos cascos nuevos Porque estos... Tengo comprobado Que a las... Dos horas aprox de tener los puestos Me duren las verjas un montón Pues sí, tú eres mini piqui con las cosas Una cosa no quita la otra Ya lo sabes, querida de la arena Vale, sí, muy bien Vale, sí, muy bien ¿Era por aquí? No, ¿verdad? Y ahora... ¡Este camino que ando... ¿Cuántas veces he pasado ya por aquí? ¡Un huevo y medio! Si ya lo sabes Que una cosa no quita la otra A ver Que me desconcentre y luego me voy a caer Uy Que casi me quedo de verdad Lo decían coña pero casi me quedo de verdad Yes Es por aquí Ah no Pero por aquí no podía ir Por aquí no puedo ir Porque creo que ya me acuerdo de que zona es Y por aquí aún no puedo ir Vale guay Pero por aquí había un problema Para empezar ¿Por dónde se sale? ¿De aquí para arriba o por abajo? ¿Por abajo? ¿Por abajo? Bueno vale igual si que se puede avanzar y me tendría que callar un poco la boquita No No se podía No se podía creo Vale me cayó la boca Así que se puede avanzar Pero por aquí creo que ya había ido ¿No? Bueno por aquí no puedo ir Tengo que ir por otro camino Pero aquí arriba seguramente Aunque esto parece que es para volver para atrás Uy va Fragmento de vasija ¿Verdad? Ya que no me lo dice el juego Si fragmento de vasija ¿Cómo lo hago entonces para ir para allá? Porque en teoría si que se puede Solo que no por aquí Por aquí es para volver Porque está esto aquí en medio Mira a ver si hay otro camino Ole la larvita Vale pero entonces ¿Cómo avanzo hasta el final? Si por aquí no se puede Yo creo que me quedé aquí Ya dije que no podía avanzar Es por la puerta de abajo Ah lo de antes Porque imagino que ahora ya no hay ninguna puerta por la que pueda ir Por ahí no puedo avanzar aún O al menos no he visto ninguna puerta Voy a volver igualmente a ver si es que me deja una puerta Pero vamos yo creo que aquí no me deja nada ¿No? Solo es ninguna puerta Por aquí no se puede ir Si intento meterme por aquí Tampoco puedo Uy que es una capa Pues Estoy bastante más tocado de lo que esperaba Como parece que del sendero ya no podemos ir avanzando Y está bien porque eso significa que no lo voy a reventar todo ahora En plan que me quedan zonas por ver Pues creo que ya para acabar el stream Debería intentar ir Debería intentar ir al santuario de piedra solo para ver que hay Porque no me acuerdo que hay Pero vamos que Un pelo Que creo que ya para finalizar iré al... A donde hemos empezado el stream A... ¿Cómo se llama el sitio? A decirlo bien A cantidad de aulladores E intentar usar este poder que acabo de adquirir Para ir en plan ¡Vum! Para la izquierda Tengo que volver a boca sucia Y desde ahí Tirar para allá Pues intentar ir por ahí Si no me deja pues ya guardaré Y seguiré avanzando Otro día En realidad hemos avanzado un montón hoy Hemos hecho un montón Ah, quería ir al santuario de piedra Y ya me he pasado Opa, ponemos para abajo Es que no me acuerdo que hay Tengo que volver a visitarlo Porque si no, no me acuerdo Ala, guay Es que me extraña que no haya nada Uy Que me tome Por aquí no he ido ¿Really? No me suena nada de esto Ah, no Porque necesitaba una linterna, creo O sea, todo esto creo que es toda nueva Fragmento de máscara ¿No? Sigo en el santuario de piedra Pero eso era un fragmento de máscara ¿Verdad? Sí No, por aquí arriba no hay nada Pero igual queda algo más por ver por aquí Lo he hecho bien en venir Porque si no ya me iba a olvidar Un asparit Mi niño Aún puedes verme Por favor, no me hagas daño No puedes dormir Si tienes los ojos abiertos Pequeñín No puedes soñar Si aún respiras Pequeñín Mi niño precioso Dices cosas repugnantes Mientras duermes Si tus garras se agitan Arañando y rasguñando Mi niño precioso Un monstruo ha venido a buscarnos en la oscuridad ¿Cantarás para mí? De momento no Voy a guardar primero Porque no me acuerdo si he guardado o no Así que Lo primero es lo primero Vamos a guardar Y luego Le daremos Descanso Está bien, no me pilla la planta Uy Me pilla esta otra Bueno, realmente no tendría que hacer eso Porque no me hace falta No necesito en plan Gastar Alma Porque voy a llegar aquí Vale, vamos a ver Espero que no sea muy difícil Cuántos guerreros oníricos de esos habrá Y que desbloquearán una vez los derrotes a todos Va, salta Salta Pues sea Me fundo Es este de aquí Buah, da todo lo caro este bicho, eh Vale, genial Encima con pinchos Buah Da un cague Aunque no es muy peligroso Solo tengo que esquivar a los espíritus esos Vaya hombre Antes lo digo Antes me los como No es muy difícil Porque realmente Solo me ataca con los espíritus esos Pero Es un poco Anoying Porque no Para moverse está a la derecha Ahora se mueve Y ya no lo encuentro otra vez Todo espera que vuelva a moverse Que me muero Que me muero Venga 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 Queda tanta Tanta vida ¿No? Buah Es que sabía que te iba a parecer creepy Esta guerrera onírica debe ser una mujer Que algo le ha pasado con el niño Y por eso es tan creepy En serio me han caído los pinchos No es que por lo menos Como tengo el amuleto ese Que hace que Cuando recibo daño También gano alma Más o menos Lo que pierdo de vida Lo recupero Pero macho Que no se No se muere Y la música Me ayuda a concentrarte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Ahí está El espíritu Ahí estás Ya estás Y me das Uno a uno Sus ojos se van cerrando Lo siento Una cálida quietud Cae sobre nosotros Siento haberte asustado Siempre nos estás protegiendo Incluso cuando no podemos verte Llévanos por favor A un lugar donde la luz No nos pueda dar caza A un lugar sin sueños Por favor Bum Sí, sí, sí Creepy es Un rostro esculpido En piedra Vale Pues ya está Ya hemos hecho Lo que había que hacer En el santerio de piedra Supongo Hemos conseguido La mejora Y Hemos derrotado Al guerrero onírico Que imagino Que es todo Lo que hay que hacer Hombre Hombre El boss no era difícil Lo único eso Que Que era un poco largo Pero si te lo tomas con calma No No hay problema Tengo mucho camino Por delante Un poco de camino Por delante Pero Lo haremos Para acabar el stream Pues son las 12 y 20 Yo que Por lo general Hasta ahora No tengo nada que hacer Está guay Me meto a streamear Y Ya está Vale Si que lo expone aquí Yes Que dolor de espalda También Acepto Naciones Para una silla nueva Aquí está Cornifer Que ya Hace Mil años Que tengo El aviso De que no está ¿Estoy yendo bien? Si De momento No me hace falta curarme Así que no lo voy a hacer Bueno venga Va Da igual No es como si perdiera algo Por hacerlo Aquí hay nada Vamos a ver Intenta aguantar un poco ¿No? Ya para lo que me queda El stream Sin real No se da nada En llegar Estoy ya aquí Ahí va la planta No pasa nada No pasa nada Es por aquí No No Por abajo Es que ir por aquí Porque así ahora ya Subo a boca sucia Y de paso Voy de camino Para ver La sala De las larvas Que como he pillado Unas pocas más Igual me dan Otra cosica Más para arriba Más para arriba Es aquí Más dinero Toma, toma, toma Y no me dan nada más De momento Aunque dan un montón Por ser salvada Vamos para arriba Tengo la boca sucia A ver Que me encuentro Primero aquí Hay algún mapa de algo No Podría comprar Marcadores La pasta que tengo Los puedo utilizar todos Así ya Es que tengo mucha pasta Entonces Imagino que no pierdo nada Entonces Si ahora voy al mapa Y le doy a la Puedo utilizar los marcadores Tengo seis de cada Vale Bueno Pues ya está Ya tengo los marcadores Para no perderme nada Vamos a ver Si este también Tiene algo Ya que tengo Geo Vamos a gastarlo Ah La llave De mi alacena O sea Que la llave Era de este Anda Llave elegante Encontré esta llave Flotando en los canales De la ciudad Muy por debajo De nosotros No la he limpiado Una ciudad Los canales de la ciudad Tiene que ser La ciudad de lágrimas Maestro de sprints O sea Eso es para correr Un huevo ¿No? Duro golpe Esto es para que Salten aún más Cuando los golpeas Esto te da más tiempo De recuperación Entre golpe y golpe Porque cuando te dan Un golpe Tienes como Un momento de inmunidad Estoy muy tentado A pillar la llave elegante Supongo que lo puedo Pillar ¿No? Why not Y esto también Ah no Que me quedan dos 500 y 550 Si es más carillo Pero la llave elegante La voy a pillar Y de momento ya está Porque no sé En qué necesitar el dinero Así que De momento Ya vamos bien Y ahora A ver si puedo avanzar Bueno Más rápido Bueno Más o menos Vaya hombre Y ahora aparezco aquí Estoy súper lejos Ah no Aquí Vale ¿Para quién se puede avanzar? Parece que no ¿Por dónde es entonces? ¿Para abajo? Ah sí Era por aquí Lo que pasa Es que no me acordaba Si es por aquí Y ahora para arriba ¿No? Ah espera Pero si subía por aquí Ya me estaba perdiendo yo Ya estamos aquí A ver qué pasa Vale Que me choco Segundo intento Me vuelvo a chocar Aquí está El warp Que ya lo hemos derrotado Así que Otra vez Ah vale Pues nada No hace falta hacer esto En este momento Aquí sí No puedo avanzar igualmente Buah Verás tú La caída Que me espera Pues no No puedo avanzar En ese caso Pues volveré A boca sucia Y ya lo dejaré ahí La llave elegante Que he cogido Yo estoy bastante Convencido Que abre algo En la ciudad De las lágrimas Así que me parece Que habrá que volver No Porque Dice Además Fíjate que Esto es un objeto Que solo hay uno No es como la llave simple Que es en plan Te pone el número Porque puedes tener varios Pero esto dice Llave ornamentada Lleva la marca Del santuario de almas De Hallownest Y brilla debilmente En la oscuridad Santuario de almas ¿Dónde estaba eso? En la ciudad de lágrimas Todo encaja Tengo que subir más ¿No? Ahí está Cornifer Pero ya Ya lo he pillado Tengo que subir más ¿Puedo? Sí Claro que puedo Bueno Bueno La voy más rápida Sí Uy Caigo aquí No me deja Seguir avanzando Así Ok Sí Porque había Había una cosa Que decía Que necesitaba Un mecanismo Tiene que ser eso Voy a volver Pero imagino Que no habrá nada No No Ahora podría marcar Donde está Que tendría que haber comprado Antes los marcadores Y me hubiera perdido menos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hay algo que Voy a coger un fragmento De vasija Que con esto Así ya consigo Una entera ¿No? Sí Y esto Me ha dado una bolita Pero no sé para qué sirve Bueno A ver Pues vamos a descansar Y dejaremos el stream aquí Que son dos horas y media Pero ha estado muy Creo que Muy Bien Muchas gracias Por haberme seguido Uy Madre mía Que cansancio Que cansancio Pero no sé Que cansancio Que cansancio Gracias.